¿Cómo van? Ya pueden, ya tienen el producto desarrollado y protegiéndolo y patentándolo. ¿Quién se anima a presentarnos el producto? ¿Ustedes? Bueno, buenos días. Gracias. El grupo de innovación para crecer, con nombre y todo, ¿oyeron? Bueno, a nosotros nos dieron esto, que es un radio, un mini radio, y nos encomendaron los lentes, ese es el producto a mejorar. Entonces, aplicando elementos del radio, tomamos varias decisiones. Entonces, el radio funciona por frecuencias. Entonces, el nuevo lente que nosotros vamos a vender a partir de 2018, pueden hacer pedidos de una vez también, por favor. Va a traer incorporado las patillas, que son tan inútiles, ¿verdad? Van a ser la base del trabajo. Y aquí vamos a incorporar un medidor de frecuencias, que tiene, digamos, dos orientaciones. Una orientación es a que el lente es universal, pero las frecuencias no. Entonces, cuando yo me pongo el lente, y dependiendo de mis necesidades de visión, el lente se va a adaptar. Se va a adaptar. Va a haber un medidor de sensación, a través de si mi vista está conforme o no, y va a adaptar el lente a la distancia a la que yo necesito ver. Así no va a tener que andar con progresivos, o antes que hablábamos de los bifocales, los antiguos de abuelito, ¿verdad? Los antiguos de abuelito eran aquellos que tenían aquella abuelita aquí, ¿verdad? Los optometristas no lo van a ver muy a gusto. Ojele, es nuestro invento, pero… No, en realidad los optometristas son parte de nuestro equipo. Entonces, bueno, esa es una de las unidades de frecuencia. La otra unidad de frecuencia que pensamos utilizar es la frecuencia cardíaca, medidas que tienen que ver con la salud, que van a ser también incorporadas a través de las patillas del antiojo. Y finalmente, en la parte de atrás, vamos a incorporar un sensor de emociones. O sea, en ese sensor de emociones, el antiojo va a tener la capacidad de identificar mi emoción y en esa identificación de emoción, lo que va a hacer es que me va a interpretar una música que yo voy a escuchar a través del antiojo. Y esa música es triste, me transmite que yo estoy con una emoción triste y puedo aplicar un modelo de gestión de emociones. Entonces, A, identifico la emoción tristeza. B, puedo identificar qué me produce la tristeza. Y puedo actuar con base en eso. Y C, tener un resultado mejor con respecto a la emoción. Esos serían nuestros aportes. C, tener un resultado mejor con respecto a la emoción. Así, simple y sencillamente parece, bueno, es, era un, para poner el celular, ¿verdad? Un sujetador de celular. Entonces, lo que lo transformamos y nosotros teníamos la necesidad de dar luz, de brindar luz. Entonces, nos hablaban de un bombillo, pero no es, aquí no va a ir adaptado ningún bombillo ni nada, sino que es una herramienta sumamente útil que va a reaccionar al tacto para que inmediatamente cuando tengamos esta carencia de luminosidad en cualquier lugar, ya sea acampando, ya sea que el vehículo se nos quedó varado, lo que sea, vamos nada más a tocarlo. Y en este botoncito de acá vamos a subir la intensidad, bajar la intensidad, dependiendo de lo que, en el lugar que estemos, dependiendo del nivel de oscuridad en el cual nos estamos exponiendo. Entonces, así podemos andarlo en el bolso, en el vehículo, en cualquier lado, ven, es muy cómodo, muy pequeño, no pesa, entonces no nos va a ocasionar ningún tipo de trastorno en su uso, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos, igual, para el 2018, nosotros queremos ya lentes, esperemos que podamos, ah, bueno, también tenemos, va, puede producir diferentes colores, entonces vamos a incorporarle la parte de, es que ya aquí me soplaron porque ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Es de la parte de los colores, dependiendo de los diferentes ambientes, ¿ok? Así que, está a su disposición. Gracias. ¿Cuál es el otro de ustedes? Muy bien, a las compañeras, junto con mi persona, nos tocó este cartucho de tinta, que se ve bastante viejo ya, por cierto, tenía tiempo de no ver uno de estos. Y el producto que tenemos que mejorar es una licuadora. Dentro de los casos que estábamos analizando, con licuadoras, que también hace mucho tiempo no utilizo ni veo una de esas, pero recuerdo, o recordábamos, perdón, que hacían mucho ruido, se les dañaba el empaque, el vidrio, el envase que era de vidrio, si se quebraba había que ir a buscarlo y no todos eran estándares, entonces era complicado encontrar eso. Había que estar picando, ¿verdad? Lo que íbamos a hacer. Y el hielo, si es que le echábamos hielo. Bueno, a partir de este artefacto que nos dan para mejorar la licuadora, nosotros hemos pensado que eso trae un chip que manda impulsos a la impresora, a la hora de imprimir, en la licuadora nosotros lo vamos a implementar para que nos dé información que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, niveles de azúcar que hay en los productos que estamos licuando. Adicionalmente, le vamos a agregar, vamos a hacer un negocio redondo porque ahora como está de moda todo esto de los smoothies y los batidos y la salud, ¿verdad? Vamos a agregar un producto y ahorrar el que no estar picando en la pila y estar que picamos la naranja, que picamos el mango y lo vamos echando, sino que va a ser fruta deshidratada, va a venir, se lo vamos a poner en un compartimiento especial a la licuadora y ella ahí lo va a batir. Adicionalmente, como esto es algo de colores, se le puede agregar colores para que nosotros podamos definir de qué color queremos el batido. Adicionalmente, el producto que tiene es, esto que ustedes ven blanco es bastante resistente, entonces la idea es poder construir los envases en un material que no se quiebre, que sea más resistente y que además, nos ayude con la parte del empaque que era lo que más se dañaba las aspas, ¿verdad? No sé si se me queda algo, compañeras, de lo que hablamos. Ah, y perdón, y esto también nos va a funcionar como un asilante del sonido para evitar tanto ruido. Y adicionalmente estaba lo del hielo, ¿verdad? Que con el chip también, ahí nosotros podemos programar cómo queremos, si muy granizado, muy batido, un cierto tipo de hielo, básicamente. No sé si hay algo más. Ya buscamos que hay licuadoras que se pueden recargar por medio de USB. Entonces, en esa cajita vamos a andar todas las frutas, ya pensando como niños, entonces, donde queremos que andamos, o sea, quiere un batido y ahí está la licuadora, están sus frutas y es nada más de ponerla a funcionar. Excelente. Bueno, nuestro grupo primero nos engañaron, porque nos dijeron, saquen de la bolsa un producto, lo sacamos y era un cobertor de baterías. Pero resulta que, entonces nos dijeron que había que mejorar un abre latas, un abre botellas. Entonces, nosotros comenzamos a dar ideas con esa lata. Cuando el profesor llegó, nos dice, no, 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 eso no es eso, eso es de otra parte de otro producto. Entonces, tuvimos que volver a sacar otro nuevo y nos salió esta luz LED. Entonces, ahí comenzamos a idear, ¿qué vamos a hacer con una luz LED? Entonces, dijimos, lo podemos usar en la noche. Cuando ya la esposa esté dormida, podemos bajar a la cocina y con esta luz que no nos descubran, podemos abrir una cervecita o algo para tomar. También, si vamos de camping, en la noche podemos abrir latas y comernos alguna cosa que no le dimos a los demás, solo para nosotros. También, otro compañero dijo, no, con esa luz podemos hacer y desarrollar un producto que se le pone encima de la lata y lo va moviendo y va abriendo la lata. Entonces, esto es muy útil, también lo podríamos tener en el carro, no solo para abrir latas, para ver dónde está la llave, meter la llave o cómo abrirla, o cambiar una llanta, en fin. Se puede usar en muchas cosas. Todo es cuestión de tener imaginación y ver cómo podemos utilizar un producto en muchas cosas diferentes, que aunque no fueron inventadas para eso, pero se pueden usar. Así que, muchas gracias. Le devolvemos la luz. Gracias. ¿Alguno más? Vamos. Ok. Alguien que quiera opinar de la herramienta. ¿Qué les pareció? Bueno, más que todo, lo interesante está en cómo se estimula un equipo, porque todo fue colaborativo. Una cabeza, no, no. Sí hubo un liderazgo, claro, de Edgar, pero todos participamos, todos generamos ideas y unas, tal vez muy extremas, pero otras más aterrizadas, pero todas fueron necesarias, ¿verdad? Hasta la idea loca, hasta la idea ya prudente y oportuna. Otra cosa que podemos ver es la multidisciplinariedad y la diferencia de edades, la importancia, porque mi visión es más tecnológica, mientras que, por ejemplo, la de don Edgar es perfecta para mejorar sus necesidades visuales en este proceso de edad, digamos, entonces, no, estoy diciendo que tiene necesidades diferentes, pero es muy interesante, porque hace necesario esa parte, todos tenemos una visión diferente según nuestras necesidades y conocimientos. De hecho, eso es lo que hablaba hace un momento con usted, que hay, o sea, para ya de verdad llegar con una innovación, necesitamos un equipo, porque solo es más difícil, súper más difícil, con un equipo es mucho mejor. Ok. Eso lo que acabamos de hacer es la ideación. Hay otras técnicas, por ejemplo, el scamper, que cada letra tiene un significado, esa es otra técnica, digamos, el ASD, bueno, hay unos que dicen cambiar, ampliar, mejorar, etcétera. La lluvia de ideas, ¿verdad? Que es muy fácil. el biomimetismo que les mencioné al inicio, es el tomar aspectos de la naturaleza y realizar un producto o un servicio. Stimus del azar es muy parecido a pensamiento lateral y los seis pensamientos, los seis sombreros del pensamiento, que esa es otra técnica que se usa para generar ideas. Y ahí les quedan para que si puede, si pueden profundizar. ¿Se la podemos dar? ¿Sí? Ok. Ahí, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? El primer ejercicio, el de los números y el del sí o no, fueron ejercicios de bloqueo. El bloqueo es cuando, exactamente, cuando la mente se atrofia y no puede pensar en nuevas soluciones, se le puede considerar como una imposibilidad de seguir una línea de pensamiento y no llegar a un objetivo final. por lo que hay que romper esquemas, entonces, no les voy a decir el secretillo de los números, porque se me acaba la dinámica. Pero tal vez el del sí o no, el de sí o no, sí, ya. Entonces, bueno, no sé si alguien pudo captar cuál era el secreto, batear. ¿La imagen? Por ahí va, sí. ¿Exactamente qué era? ¿Usted hacía un movimiento con la cabeza o los ojos cuando era sí y cuando era no? Sí, cuando yo, cuando era un no, tenía la boca abierta y cuando era un sí, tenía la boca cerrada. Pero de eso se trata, Porque todo el mundo dice, suena más o suena menos o más largo o más corto. Pero bueno, ese no era el truquillo. Y la moraleja es que igual que el mono, o sea, hay que observar a todo el espectro, todo el ampliamente. Es que ese, no, es que ese se me acaba el, la dinámica. hay que esperar. Me gustaría que me la compartiera porque yo trabajo en un área de innovación, entonces. Entonces la comparto en privado. Porque digamos yo lo haría en la empresa a la cual yo trabajo. Ok, entonces hablamos. ¿Está bien? Luego me busca. Ok, está bien. Tenía algo que ver con la frecuencia, con la, con la secuencia, perdón, no frecuencia, secuencia, no. No, no. Perdón, pero es que no. Ok, entonces lo que hicimos luego de estar bloqueados fue el desbloqueo. que esto es, vamos a ver, si usted está bloqueado, en la vida real, aquí jugamos, pero en la vida real ustedes hagan, salgan a caminar o hagan lo que les gusta hacer. Por ejemplo, nosotros teníamos un jefe que, que él cuando estaba bloqueado salía a caminar, a correr, ahí en la ciudad deportiva, y ya venía y entonces ya decía ah, ta, 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 y hagan y hagan. Pero hay que, o sea, el sentido que tiene esto es que usted se reconozca, que está bloqueado, que salga a darse una vuelta o hacer lo que le guste, para volver a retomar el problema. Porque si nos metemos en el problema y problema y problema, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque cuando usted hace lo que le gusta se generan endorfinas y eso estimula el cerebro. Otra cosa importante para decirles es que en este equipo de innovación en las empresas necesitamos personas de diferentes áreas, por ejemplo. Porque a nosotros nos pasa, yo que soy agrónomo, los agrónomos nos sentamos con agrónomos, entonces pensamos con los agrónomos y posiblemente tengamos en la mente las mismas soluciones. En cambio, si nos compartimos con otras áreas, van a salir por inercia con mejores ideas. Así está formada nuestra oficina. La oficina de nosotros tenemos ingeniero químico, industrial, una maestra de español, administración, yo agrónomo, la jefa que es tecnóloga y entre todos hacemos lo que hacemos. el ejercicio de ideación, ya una vez la mente desbloqueada, ahora sí, genera nuevas ideas mucho mejor que si nos hubiéramos quedado bloqueados, eso es definitivo. Entonces, ahí les queda, sepan que cuando estén bloqueados desbloqueense y vuelvan sobre, y ojalá con una herramienta de ideación. de hacerla también permite que puede ser el día siguiente, máximo dos días. La ideación, la ideación. Sí. Bueno, no es que sea yo experto, pero yo considero que ya usted despejado del día siguiente podría entrar con una técnica de ideación y perfectamente en la mañanita que es más una hora más productiva, sería mucho mejor y en la tarde estadísticamente ya uno no trabaja tan bien. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué? Creo que aquí pasamos de tema ya. Eso fue creatividad, ya. Nada más. Pero era innovación. No sé si ustedes tienen claro que es realmente innovación así. Bueno, ahí está la definición, pero hay un montón de definiciones y hasta que cansa y... ¿verdad? Pero, ¿qué para ustedes es innovación? En su momento innovación, por ejemplo, fue el servicio exprés, por ejemplo. Innovó todo la... o revolucionó años, siglos, ¿verdad? todos los... el canal de distribución de un restaurante, ¿verdad? a nosotros nos gusta una definición que es sencilla, que es innovación es cuando usted pone el invento, es creativo y luego lo pone en el mercado y está en el mercado. Porque si no está en el mercado, entonces es como un invento. Ahí queda y no se usa realmente. Pero innovación tiene que estar en el mercado. Ahora, en un estudio se vio que se analizaron como dos mil empresas, algo así, o productos. Y se vio que se puede innovar en diez áreas, en modelos de negocio, en redes de colaboración, estructura, proceso, desempeño de productos, sistemas de productos, servicio, canal, marca y experiencia de usuario. Yo no sé si ustedes tenían claro que se puede innovar en todo eso. O sí. Pero, entonces vamos a ver una por una así muy rápidamente. Ok, innovación y modelo de negocio. Ahora viene esto que no sé si ya saben que existe, es Uber Eats, que es de que hay gente que anda ahí dando vueltas y entonces te llega el celular, ah, necesita entregar comida, entonces yo voy. Eso es muy high, ¿no? Pero también hay en modelos de negocio, esto es verdad, creo que esto es en Colombia, donde hay varios muy pobres, donde no tienen lavadora, entonces alguien muy creativo dijo, yo voy a ir con la lavadora express y voy por las casas lavándole la ropa a la gente. Y eso es un negocio, ¿no? Muy sencillo. La innovación no tiene que ser muy top, super top, no, super high tech, no. tiene, o sea, la creatividad tiene que ser una solución y estar en el mercado para hacer innovación. Esto es muy importante y creo que aquí es, aquí cuesta, en Costa Rica, pero deberían de dar pasos para seguir este modelo de innovación, que son innovación en redes de colaboración o innovación abierta. No sé si han escuchado de innovación abierta. Y un caso muy famoso es este, las Pringles querían poner mensajes o dibujos impresos en las papas y a lo interno de la empresa se gastaron no sé cuántos miles de dólares para desarrollar una técnica para imprimir en las papas y no dio resultado. Entonces lo pusieron en un concurso, por ejemplo, que ellos necesitan y resultó que un italiano ya tenía una patente para producir, para imprimir en masa. Entonces se hubieran ahorrado no sé cuántos miles. Eso también se puede ayudar con la inteligencia competitiva que nosotros también hacemos. Es buscar en base de datos de patentes qué es lo que hay. Entonces yo me encuentro que el señor de Italia tiene la patente y yo lo llamo, mira, yo ocupo su tecnología, me la licencia, sí, negociamos. De eso se trata. La innovación abierta es, por eso es abierta, la empresa dice yo necesito tal cosa. Claro, no piensa, bueno, estoy diciéndole qué es lo que me falta la competencia y todo el asunto, pero también funciona. Ok, innovación en esquema, en la estructura de la empresa, esto es, yo no sé, esto es sencillo y es muy nuevo. Realmente ahora las empresas y los procesos de innovación en las empresas ahora se enfocan 100% en los clientes. Ya no es los ejecutivos que se imaginan y piensan en una juntada donde deberíamos hacer tal cosa y ahí va el empuje hacia arriba. ahora más bien hay técnicas de innovación, podemos hacer Lean Startup que lo que buscan es ir donde el cliente con un prototipo, puede ser con un prototipo sencillo y decirle ese es el trabajo que hace este producto, es cierto, conversar con el cliente y de ahí para atrás, no como comúnmente se hace, que es desde las altas gerencias hacia abajo. Pero esto es y esto es muy bueno y lo están usando de lo usa Google, Apple, todas esas. Ok. Innovación en procesos y tengo dos ejemplos, Florex que utiliza en su fábrica iluminación no gastan tanto iluminación, recogen el agua de lluvia, o sea, ellos de verdad se tomaron en serio la tarea y realizan un proceso bastante interesante. Esto es de la U, esto es un jugo que desarrolló tecnología de alimentos con una tecnología que se llama microfiltración tangencial que básicamente es un filtro, entonces de ese filtro deja bacterias y hongos y el jugo no pasa por calor, entonces queda como la fruta natural, sin aumentar calor, sin pasteurización, por lo que quedan las vitaminas y enzimas como si estuviera comiéndose la fruta. Entonces lo que hicimos fue buscar a alguien que se metiera en el negocio y bueno, al final emprendió un investigador y un inversor y ahí están produciendo el jugo. el proceso lo que digo es el proceso de microfiltración tangencial, ahí está la innovación. Ok, innovación en desempeño de producto, en desempeño Ferrari, y aquí tenemos esto es costoso y esto no es tan costoso, pero aquí el chiste es que está que ese pelador es muy bueno y entonces cuesta como 5 veces más lo que cuesta un pelador y se vende. Porque el valor está en que es de calidad y la gente lo compra porque es de calidad. No para todos, pero bueno. Innovación en sistema de productos, ok, en sistema de productos, este tiene que ver con la integración de funciones en un producto. Entonces, imagínense de qué buena idea, así en un lugar pequeño tener el lavatorio y el baño. súper práctico para los apartamentos pequeñitos, bueno, etcétera. Esto es tal vez muy high para nosotros. La economía, sí, exactamente, esto es economía y algo muy sencillo, eso es lo que yo digo, cuando uno está en el examen y está bloqueado y después sale y le dicen la respuesta, si era tan fácil, si era facilísimo. Aquí, el chiste es, bueno, no sé si lo conocen, es lo que venden para hacer la olla carne, ya usted no tiene que comprar todas las verduras, ni picar, ya alguien se puso creativo y dijo, oye, empaquemos el asunto y ese es negocio también. Ok, innovación en servicios, yo no sé si también conocen este caso que es de El Salvador, ustedes saben El Salvador los niveles de delincuencia es grande y pues entonces alguien se puso creativo y entonces hagamos una línea de taxis solo de mujeres para mujeres y eso estamos innovando en servicios, Uber también se puede decir y si alguien tiene otras ideas lo pueden decir, Uber también podría caber aquí en servicios, innovación en servicios, innovación en canal uno de los más famosos ejemplos es el de Zara, la tienda de ropa, ellos resulta que tienen la fábrica, digamos, tienen una o dos fábricas creo y están produciendo y la distribución a todas las tiendas son en tiempo récord, la logística que se tiene y los canales que usan para que llegue el producto a todas las tiendas es muy bueno, entonces ellos han innovado en el canal para llegar con el producto del cliente, innovación en marca, aquí tenemos el ejemplo de la dos pinos, que ahora está con la gallito, entonces imagínense todos los mezclos que pueden hacer, comprar una gallita, todo el montón de mezclas, y por último tenemos la innovación en experiencia de usuario, aquí, no sé si les gusta o no, pero la experiencia de usuario sobre el banco de este cristal del banco de Costa Rica es una nueva experiencia para las damas, y bien para mal funciona, y ahora, no sé si tienen dudas sobre esto, porque fue algo rápido pero fue el tiempo, ok, ahora para ir terminando necesito que se levanten otra vez, ya casi es hora, y busquen debajo de las sillas, no todas tienen pero hay algo debajo de las sillas, en algunas sillas, ya encontraron por ahí, ¿quién tiene, ¿quién encontró algo? ¿Usted? ¿Y por aquí? No, porque están escondiendo, nos van a, nos van a comentar sobre las 10 frases que matan la innovación, y ahí empecemos con usted, buenos días, me tocó aquí, aquí siempre se hace lo mismo, eso es, esto es un refrán que usas para no, para no innovar y también para hacer siempre la rutina siempre y la cosa es que, eso es una frase matadora, yo le digo es una frase matadora porque lo que es matar es cerrarle los ojos, cerrarle los oídos y todo eso, y, ¿cómo es la frase? aquí, aquí siempre se hace lo mismo, aquí siempre se hizo así, aquí siempre se hizo así, punto, va jalando, dijo, ¿quién más? ¿por aquí? ¿por allá? ahora, aquí, ¿se puede asegurar resultados en tres meses? sí, típico, ¿verdad? conforme, trabajan las empresas es así, y la innovación no es así, y hay más riesgo y las empresas no les gustan, no, arriesgarse más, es comprensible, pero, si quieren no, tiene que gustarle el riesgo, si no, ya empezó mal, funcionó el cuento, ya lo hicimos una vez y no funcionó, sí, por ahí anda, el miedo, ¿verdad? a mí me tocó, el día a día nos impide innovar, que eso es clásico con una empresa, si hay mucho que hacer, hay otras cosas, hay otras prioridades y no queremos innovar básicamente por eso, porque hay otras cosas. Sí, eso es otra cosa, si una empresa quiere innovar, tiene que tener, tiene que premiar transversalmente a toda la empresa, tiene que tener su tiempo para, tiene que sacar su tiempo para ponerse a ser creativo, por allá no hay otra, ya no. El fracaso no está bien visto, el que se equivoca, supongo que es castigado, no sé. Sí, 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 es lo que dije al inicio, que aquí el fracaso se ve mal. Nuestros clientes no quieren cambios. Sí, eso es horrible, ¿verdad? ¿Cómo no van a querer cambios? Si no quieren, si no van a cambiar, ahí van a quedar listos. Ah, sí, los clientes cambian, todo es móvil en esa vida. ¿No? Ya, por ahí vean más. Ok, bueno, no sé si alguien tiene un comentario de lo que acabamos, de las frases. Un comentario, gracias. Coca-Cola, sí, su producto solo cambió una vez. Sí, hay ejemplos de productos que se mantienen, pero ellos sí no van, ¿verdad? Pero el producto en sí, tal vez no cambie tanto, pero sí cambia, ¿verdad? Porque ya ahora hay con sabores de vainilla, con stevia, ahí van, ellos ya sienten la presión. La forma, sí, y mucho mercadeo. Innovan en mercadeo es un ejemplo muy bueno. ¿Alguien más? Ok, bueno, ya para finalizar algunas frases de Einstein. El hombre que no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Y aquí hay, inclusive hay una teoría sobre océanos azules, no sé si la han escuchado, de océanos azules, ¿verdad? No, bueno, más o menos, les explico. Océanos azules quiere decir que no hay competencia. Usted tiene que buscar donde no hay competencia. A ver, si sus productos y sus empresas se puede dar ese lujo, ¿verdad? Porque los océanos rojos es donde hay mucha competencia, entonces ya empezás a competir por precio, etcétera. Pero los océanos azules quiere decir eso. Yo creo que aquí lo mencionamos, ¿verdad? Que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y para mí también la creatividad es cuestión de actitud. Uno puede, uno podría pensar de que, bueno, es que yo no soy muy creativo, pero puede trabajar para hacerlo. O puede rodearse de personas que de verdad tengan ese chip. Su equipo podría tener gente que tengan ese chip. Y hasta ahí llegaría yo. Si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto. ¿Con los? ¿Perdón? Los japoneses. Ah, los japoneses. Cuando el ser humano se ve forzado después de la guerra y todo esto, a renacer, cómo revivir, cómo existir en este mundo, vean lo que hicieron los increíbles japoneses. creativos. Es más, los insumos nosotros los damos. África y América. La madre, la necesidad, la necesidad de la madre, la innovación. Cuando está el ser humano presionado en los mismos trabajos y los tiempos están vencidos para dar el producto, usted se transforma en creativo. Y dice, ¿cómo? Yo hice esto. ¿En qué momento? O sea, que el ser humano está en capacidad, pero ese temor de que nos, ¿qué van a decir? La parte que crítica siempre está, uno debería actuar como niño, pensar un poco como el doctor y poner al niño y que disfrute independientemente de la edad. Dos pinos. ¿Los? Dos pinos, usted que lo puso como ejemplo ahora, mensualmente tienen que estar creando, innovando un producto. Producto. ¿La Pozuelos? Por ahí va. No, no lo de Coca-Cola, ¿verdad? Que ahí está en el marketing, sino que aquí es un producto y vea cómo está ya saliendo al mercado internacional. Yo quería recomendarles un par de páginas que estoy inscrito y todos los días recibo nueva información. Una se llama www.innovationaday.com Todos los días le mandan a uno al correo una nueva innovación. Otra página también igual www.dudgadgets.com Son productos nuevos muy interesantes que son también novedosos. Y también quería comentarles, comentaba aquí en el grupo, en el ejercicio que estábamos haciendo, que hay un costarricense que hizo un libro que se llama Los mitos de la innovación, que es Mario Morales. y ese libro lo pusieron hace un par de meses gratis en la web. Se puede bajar y leer el libro. Muy bueno, Mario. La primera web. ¿Cómo se llamaba la primera web? Se llama www.innovation.aday www.innovation.aday A.D.I. A.D.I. Es una innovación por día. A.D.I. A.D.I. Mario Morales. Mario Morales. Sí, el otro. El del libro. Mario Morales. Sí, nada más era que muchas veces entramos en una zona de confort y lo que usted decía y decía el señor que participó antes, cuando está la necesidad que nos hace movernos y salir de esa zona de confort es cuando nos ponemos bastante creativos, pero es porque ya estamos Ya está el problema hecho. Exacto. Sí, más bien la idea es ir adelante del problema. Verlo venir. Un día leía un caso de una empresa no sé si lo lograremos algún día en Costa Rica, pero tenían problemas financieros y normalmente el problema financiero el primer recurso es el humano. Recortamos la planilla y recargamos a la gente y seguimos adelante. Esa empresa decidió hacer algo diferente y fueron creativos. Entonces, se pusieron de acuerdo y todas las personas aceptaron el no pago de un mes. Tomar vacaciones sin pago, cuatro semanas distribuidas en el año y los que tenían salarios más altos cogieron seis semanas para que los que tenían menos salario cogieran solo dos y al final ahorraron más dinero del que necesitaban ahorrar y no tuvieron que despedir a nadie. Soluciones, sobran, ¿verdad? Ahí ponen creativo, nada más. Ok, estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Antes de despedirnos, agradecerle a Proinnova de la UCR la colaboración, invitarlos a ustedes para que las actividades, el resto de las actividades de la semana del colegiado las puedan seguir a través de Facebook. Por ejemplo, hoy a las seis de la tarde tenemos una charla sobre neuromarketing, cómo desaprender para aprender. Entonces, a partir de las seis lo pueden seguir en el Facebook del colegio. Igual mañana tenemos, mañana es sobre calidad, tenemos dos charlas, una a las nueve y otra a las dos de la tarde. Agradecer al ingeniero Manuel Flores por la charla de hoy y le tenemos un presente de parte del colegio. El colegio de profesionales en ciencias económicas de Costa Rica confiere el presente certificado de agradecimiento al ingeniero Manuel Flores Morales por su colaboración como expositor en la charla el fomento de la creatividad y la innovación impartido en el colegio de profesionales en ciencias económicas de Costa Rica en el marco de la semana del colegio 2017 el día 29 de noviembre de 2017 se extiende en la ciudad de San José Costa Rica doctor Enio Rodríguez Céspedes presidente un aplauso para ustedes desearles que tengan un muy buen día y también recordarles que aquí en la mesa de registro pueden pasar y retirar el certificado de participación por esta charla muy buenos días muy buenos días muy buenos días muy buenos días gracias